La frustración es una cosa muy seria, hay que ser muy cuidadosos, cómo elaborar una frustración y por ejemplo una frustración es cuando a una mujer o a un hombre lo dejan plantado en la iglesia, es una frustración, es mejor que se casen y se separen a los ocho días, sí, seguro, es más fácil resolverlo emocional y psicológicamente, otra frustración, a ver, hacer un emprendimiento y que no peleche, que usted lleva cinco años emprendiendo algo, se gastó los ahorritos que tenía, pidió prestado, en su casa hipotecaron la casa y ahora usted tiene un mundo de deudas y no salió con nada, eso es otra frustración y usted se dio la pela y usted revisa, yo sí trabajé, yo sí hice la tarea, pero porque esto no funciona con un agravante que a todo el mundo le funciona menos a usted. El del lado le funciona. Otra frustración, que usted esté enfermo y comience de tratamiento en tratamiento, se gasta todos sus recursos porque hay enfermedades que se llaman ruinosas, enfermedades ruinosas. No sabía. Sí, hay enfermedades catastróficas y hay enfermedades ruinosas y que usted en vez de mejorar empeora y que ya los médicos le dicen, es que nosotros no sabemos usted qué tiene, eso también es muy frustrante, también es muy frustrante. Hay muchas frustraciones o un hijo, usted viuda con un hijo que usted dice, esta es mi esperanza, este va a ser mi bordoncito en la vejez, este muchacho crece y no sirve pataco de escopeta, no irme ni para estorbar porque le quita. Frustrante. Frustrante. Es una frustración muy grande. Entonces usted dice, bueno, pero… Y todas esas frustraciones, digamos que están ahí visibilizadas en esa historia de los discípulos de Maús, que ya regresaban a la aldea de Maús, estaban muy desconcertados, muy desanimados, habíamos puesto toda nuestra esperanza en aquel que iba a liberar al pueblo y lo crucificaron y ya lleva tres días, claro que unas mujeres han dicho esto y lo otro y Jesús los va cuenteando, les va hablando, los va direccionando y al final fracciona el pan con ellos y ellos lo reconocen. Yo creo, hermano, que para una gran frustración, una buena Eucaristía. Yo creo que la Eucaristía libera a cualquier ser humano de una gran frustración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!